voy a desactivar mi audio mientras que tú hablas mejor Boa tarde a todas e todos que estão acompanhando essa aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia no início desse segundo semestre de 2023. Essa aula inaugural tem como título a Teoria Crítica na América Latina. Nesse ano de 2023 completam-se 100 anos da fundação do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, que reuniu o grupo de intelectuais que ficou posteriormente conhecido como Escola de Frankfurt. Em texto de 1937, Max Horkheimer, diretor do Instituto de Pesquisa Social àquela altura, propôs como tarefa do Instituto desenvolver uma abordagem que ele denominou de Teoria Crítica, em oposição ao que ele chamava de Teoria Tradicional. Na definição de Horkheimer, a Teoria Crítica deveria investigar as contradições que fazem com que o sistema capitalista, e aqui cito Max Horkheimer, depois de um período de crescimento, de desenvolvimento das forças humanas, de emancipação do indivíduo, depois de uma enorme expansão do poder humano sobre a natureza, acabe enterrando a continuidade do desenvolvimento e leve a humanidade a uma nova barbárie. A Teoria Crítica está em sintonia com o presente histórico, suas contradições e horizontes, de modo que sempre se atualiza. Caso não o faça, caso apenas reproduza juízos do passado, ela perde sua característica central, a crítica. Ao longo das décadas seguintes, a Teoria Crítica servirá de inspiração para intelectuais e pesquisadores de áreas como as ciências sociais, a filosofia e os estudos culturais, não só na Alemanha e nos Estados Unidos, país que acolheu esse grupo de refugiados judeus e marxistas do nazismo, mas também países da América Latina, como Argentina, Brasil e México. Já nas suas raízes, a Teoria Crítica tem uma inescapável conexão com a América Latina, com a Argentina, mais especificamente, na medida em que os fundos que possibilitaram a constituição e o desenvolvimento dos trabalhos do Instituto de Pesquisa Social em Frankfurt provieram da família de Felix Weier, filho de um rico comerciante alemão de grãos que se estabeleceu e fez fortuna na Argentina. Nessas terras onde se produziu a riqueza que propiciou sua própria formulação, a Teoria Crítica sofre, no período pós-guerra e do período pós-guerra em diante, atravessamentos, tensionamentos, reformulações e desdobramentos da parte de latino-americanos que dela se apropriaram e que a modificaram. Para falar sobre esses processos, estamos aqui hoje com um especialista, com Stefan Gândler. Stefan Gândler nasceu em Munique, na Alemanha, e estudou filosofia, ciência política e estudos latino-americanos na Universidade de Frankfurt, onde se doutorou em filosofia. Radicado no México desde 1993, portanto há 30 anos, deu aulas em universidades dos Estados Unidos, Alemanha, Áustria e México. Ele é atualmente professor da Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da Universidade Autônoma de Querétaro, no México, onde iniciou, em 2011, o projeto de pesquisa Teoria Crítica desde as Américas. Atualmente, coordena o projeto Trabalhar e Significar na Teoria Crítica desde as Américas. Stefan Gândler é autor de livros como Marxismo Crítico no México, Fragmentos de Frankfurt, O Discreto Encanto da Modernidade e Marxismo Periférico. Em 2021, recebeu o prêmio Bolívar e Ativeria da Sociedade Internacional Herbert Marcuse. O mexicano Bolívar e Ativeria foi um dos mais destacados leitores e reformuladores da Teoria Crítica na América Latina, a partir de suas condições específicas. Antes de passar, então, a palavra a Stefan Gândler, eu quero dizer que teremos algumas rodadas de debates após a apresentação de Gândler, e que vocês podem enviar suas perguntas e comentários pelo chat do nosso canal do YouTube durante a transmissão. Bueno, Stefan, muy bienvenido a esta classe inaugurada. Stefan vai falar em espanhol, e a nossa interação aqui vai ser em português e espanhol, e vamos fazer o melhor mundo possível para que isso aconteça. Então, Stefan, por favor, com você a palavra. Sí, muchas veces, Ricardo, por la imitación. Perdón, no hablo português, puesto voy a hablar en espanhol. Disculpem, espero que me entiendan. Voy a tratar de hablar no demasiado rápido, como a veces suele pasar. Então, queria falar sobre teoria crítica na América Latina. E para começar rápido, primeiro, para comparar e para fazer a conexão com alguns fundamentos filosóficos muito importantes da teoria crítica de Frankfurt, de hace 100 anos. E na primeira semana de trabalho marxista estava presente Lukács, Georg Lukács, ou em alemão, Georg Lukács, que pouco antes havia publicado seu importante livro História e consciência de classe, que era muito importante para o início da teoria crítica, sobre todo o capítulo que se chama La cocificação e a consciência do proletariado. Bom, a consciência do proletariado, que era todo um escândalo em seu momento, porque Lukács considerava a possibilidade que também o proletariado pode ter uma consciência capitalista, para dizer assim, ele explicava com o problema da cocificação. A cocificação, aunque muitos seguramente sabem, quero dizer rapidamente para Lukács, é um dobro problema. Um, o problema que Marx já viu, que no capitalismo tem um estranho intercâmbio de papéis, os objetos nos convertimos em coisas, os humanos somos coisas no capitalismo, e as coisas se convierten em os objetos da história. As coisas toman decisões, é o que se chama a necessidade de seguir o realismo, etc. Essa é a coisa que se colocou no lugar do sujeito. Isso passa econômicamente, isso Marx e outros economistas críticos já haviam detectado. O que detecta Lukács é algo mais, que também parcialmente Marx havia visto, mas não com essa radicalidade, que o problema se passa a consciência, e na consciência as pessoas começam a ver como correcto este processo. Não somente como problema, que talvez tratam de superar, mas se autoconsideram como coisas a sí mesmos, e consideram as outras pessoas também como coisas, e os tratam assim. Para Marx, isso é obvio na classe capitalista, que eles atuam de esta maneira, tratam os obreros como coisas, e as coisas, o que compram, etc., são os objetos capitalistas, que eles atuam de esta consciência. E a consciência pode dar-se também no proletariado e sua consciência. Isso é, digamos, dito de maneira muito resumida, em termos políticos, o mais escandaloso no livro em seu momento, porque até aí se pensava que o proletariado tem com certa necessidade de uma consciência revolucionária, anticapitalista, rebelde, em favor de seus interesses de classe, etc. E Lukács diz, faz uma distinção entre interesses de classe em si e por si, em pouco na tradição kantiana, em si é a que espontânea me existe, e a por si ou para si é a que o proletariado só pode ter depois de todo um trabalho de construção da consciência crítica, um trabalho que não sempre se faz. Então, se esse trabalho de uma consciência crítica não se faz, também o proletariado pode ter uma consciência crucificada. Mas isso é muito rapidamente comum, as bases centrales de Lukács, que depois a teoria crítica retoma, é tão importante políticamente em seu momento, porque no marxismo, neste momento, na verdade, não havia grandes ferramentas para entender por que pouco depois, em Itália, e depois em outros países, a Ásia, Alemanha, e depois na grande parte da Europa, uma grande parte da população se voltou para o fascismo, e também uma parte do proletariado. Isto, desde o ponto de vista da esquerda em geral, especialmente do marxismo, era muito dificilmente explicável, e a teoria de Lukács era uma ferramenta muito importante. Também por isso se tornou tão central, justo porque coincidiu perfectamente com os dois eventos, a teoria de Lukács com o fascismo, primeiro em Itália, e depois em muitos outros países da Europa, especialmente, por suposto, o nazismo em Alemanha, o franquismo em Espanha, etc. Onde justamente a ideia é esta, somos coisas e tem que tratar os outros como coisas. Ou as... ... ... ... ... ... ... ... interrumpió que unos segundos entonces retoman esta teoría y desarrollan ahí lo que ellos llaman crítica a la ideología no dirían que la teoría de marx sigue siendo para ellos vigente en sentido de una teoría de una crítica la economía política pero hay que ampliarla con algo que más fácilmente hace pero no con esta amplitud y además obviamente mucho antes más todavía no conoces sistemáticamente conoce históricamente iba a decir todavía no el fenómeno del fascismo por obvias razones porque murió mucho antes entonces la teoría de marxista apuesta que ampliarla porque hay una experiencia histórica que para no solamente para marx sino para toda su generación era impensable nadie nadie que yo sepa nadie se imaginaba algo como el fascismo yo no conozco ni un solo texto escrito en 1920 o antes que considera esta posibilidad y lucas es de los primeros y no habla tampoco todavía tal cual el fascismo pero los primeros que ve esta posibilidad de una derechización generalizada de la conciencia no lo llama así esto lo llama yo ahorita sí pero la conciencia cosificada es por supuesto una conciencia derechista no y entonces la teoría america el paso a la teoría de crítica en américa latina quería sobre todo pensar en un autor que se llama bolivia hecheverría que nació en ecuador y luego desde el 68 estuvo en méxico después de una fase de cinco o seis años en berlín occidental donde conoció en algunos marxistas y también algunos luchadores sociales sobre todo del 68 alemán del movimiento estudiantil etcétera entonces él retoma también la teoría crítica retoma también de alguna manera lucas cuando ciertas críticas pero la diferencia que él hace con lucas ha sido por lo menos lo interpretó yo es que él diría lo que lucas observa es muy válido y muy importante pero a lo mejor no por todo entonces bolivia hecheverría llama eso el éxito realista él diría hay como por lo menos cuatro formas de moverse en el capitalismo y estas cuatro formas hay que distinguirlas dicho de paso para que vean que lo del éxito hay personas que critican a bolivia por introducir el concepto de estos pero es un concepto que no tiene lugar en el marxismo pero justo la conexión de lucas es importante lucas estudió con max weber y en el beck lucrat sabía perfectamente alemán no hay como mucha gente no un día en ese entonces alemán era como antes del nazismo le dio muy importante en europa los nazis se encargaron de digamos destruir esta función obviamente entonces para la alemán era en esta parte del sur este de europa muy importante lucas como un intelectual además de clase alta y que sabía perfectamente este idioma había estudiado como ya dije en alemania los lucas se forma en esta tradición beberiana claro dándole un giro marxista obviamente entonces el concepto de estos como ustedes saben en beber es muy importante pero debe igual que lucas tienen ahí el mismo problema desde el punto de vista de bolivia chaffería ven el estos en el capitalismo como una sola posibilidad aunque max bebe en sí mismo a lo mejor es un poco más crítico pero los seguidores de bebe por lo menos toman muy a pie de la letra el texto sobre el protestantismo y la letra del capitalismo como si fuera lo mismo o casi lo mismo entonces y lucas a pesar que da un vuelco marxista todo eso tiene algo de esta visión de bebe que es muy interesante no se trata ahorita de rechazarla pero bolivia diría hay que como ampliarla y justamente para que también funcione también en otras realidades en este caso en realidades por ejemplo fuera de europa o fuera del nor occidente de europa porque aún en europa en el sur y en el oriente etcétera hay otros etcétera el audio se corta por veces y si de repente dije también desapareció en mi propia computadora mi propia imagen entonces según yo tengo la conexión de internet no sé qué está pasando pero se escucha mucho si se escucha si se escuchó pero ahora ahora por ejemplo cortó un poquito entonces si me interesa volver como unos cuatro o cinco segundos de los voy a regresar un poco entonces bolivia diría no introduce el concepto de estos en plural normalmente estos en el griego antigua en alemán en español en inglés bueno en todos los idiomas que conozco sólo existe en singular y bolivia diría insisto esto viene ya desde el griego antiguo bolivia dice que hay que introducir un plural que lo llama este un poco retomando como el plural en dos palabras griegas en esta situación se se formaría entonces él dice hay que hablar de cuatro por lo menos cuatro este de la modernidad capitalista no y de todo el cual el realista es el dominante y es el justo el que es que escribe lucas muy bien con su concepto de cosificación en la teoría crítica de frankfurt o camadón o macu se venía mentir que no hay manes siete retoman a cada una su manera pero todos de alguna manera retoma en este concepto y lo hacen lo que ellos llaman crítica en la ideología los bolivia chiferia diría todo eso está muy bien pero el discrimen de los cuatro posible este sobre todo uno que es el realista y a pesar que es el dominante y de sentido tiene mucho sentido empezar con el análisis de este etos del capitalismo y no es el único y realidades fuera de ropa por ejemplo a veces no se entiende perfectamente si sólo partimos de esta teoría insisto sin negar su validez sin negar su gran aportación que seguramente ha dado pero en la realidad en muchos segundos bueno parte de lo siguiente parte de algo también de la teoría de marx que a su vez marcia retoma de otros autores de smith y ricardo etcétera incluso en aristóteles ya tenemos algo parecido ya en aristóteles y en smith y ricardo más hay la distinción entre dos economías para decirlo así o dos niveles dentro del proceso económico uno es el nivel abstracto que funciona en el momento del intercambio y uno y de donde las cosas adquieren una igualdad algo que aristóteles lo discute mucho aristóteles siempre se pregunta por qué es posible intercambiar una tonelada de más de trigo con algún cierto número de chanclas donde sandalías porque porque dos cosas tan diferentes se pueden equiparar equiparar más retoma mucho esta reflexión de aristóteles que él nunca resuelve en toda su vida aristóteles no encuentra la solución pero si la cuenta que hay un problema no y distingue entonces este nivel abstracto de la donde las cosas son comparables es obvio si no no funcionarían funcionarían los mercados pero no sabe por qué son comparables y es el nivel concreto justo de la sandalía del trigo etcétera uno sirve para caminar el otro para comer y tienen diferentes procesos también de producción y de consumación obviamente también entonces estos son los dos niveles que en cada teoría tiene otro nombre y en la teoría de marx se llaman valor y valor de uso no valor de uso es la parte concreta no hay trigo se come la sandalía se usa para caminar etcétera y la parte abstracta es la que hace posible en el intercambio es la parte del valor de valor a secas lo primero es el valor de uso entonces lo que dice marx perdón y marx todavía dice eso que hay una tensión y digo ya en aristóteles esto se ve en smith y ricardo también es un debate muy viejo solo que poco a poco avanza hay una tensión entre los de estos dos niveles estos dos factores estos dos elementos de la economía capitalista y y el que pierde cada vez más relevancia el valor uso y bolivia dirían esta contradicción entre valor y valor de uso podemos adquirir cuatro posiciones para decirlo así cuatro formas de vivir con ello en que se basan en dos preguntas una pregunta sería el veo este problema veo esta tensión percibo esta tensión entre valor y valor de uso o simplemente no la percibo esa es la primera pregunta y la segunda es que me importa más el valor o los valores de uso no hay y ahí tenemos entonces cuatro posibilidades de combinar estas dos preguntas y sus posibles respuestas y leto es realista es aquel el dominante que no ve el problema pero además si le insistimos que se decida que es más importante valor o valor de uso diría sin pensarlo mucho por supuesto lo abstracto por supuesto el valor esto hace posible la socialización hace posible intercambio de mercancías a muy grandes distancias todo lo que es el capitalismo moderno se puede intercambiar un contenedor de productos de china con otro contenedor de productos no seré brasil sin ningún problema se transportan rápido y eso se hacen los cálculos y no importa que las personas a lo mejor nunca se vean los que producen y consumen el contenido de esos dos contenedores pero el mundo abstracto funciona tan bien que el mercado mundial y el capitalismo mundial funciona bueno desde el punto de vista capitalista funciona y entonces ese es el valor y puesto los delitos realistas dirían por supuesto es lo más importante lo abstracto hace posible este mundo moderno tan maravilloso donde todo funciona tan bien pero además no hay problema automáticamente cuando más corren las mercancías la gente está más feliz automáticamente van a comer mejor van a dormirme mejor van a besar tenía mejoras amistades comida más sana y habitaciones más espaciosas de más calidad todo esto todo esto va aumenta pero creo que otro se interrumpió en la medida no que el valor mejora también valora mejora el valor de uso estudian los las personas que se mueven dentro letras realista no hay contradicción pero todo lo vemos desde el valor mientras los hay un segundo estos que bolivia llama letras romántico ese también no ve ningún problema problema mayor también piensa que los dos los dos elementos se desarrollan al mismo tiempo valor y valor de uso pero si insistimos mucho que es más importante diría por supuesto el valor de uso lo concreto no los ecologistas sobre todo si son ingenuos tienen esta postura muchas veces no hay que cuidar el aire que esté más limpio no hay que tirar papeles en la calle la hipótese bien etcétera etcétera entonces hay que digamos cuidar en lo concreto pero en lo que hoy en día llaman capitalismo verde lo podemos hacer perfectamente dentro de la lógica capitalista simplemente en vez de producir en electricidad con gasolina la producimos con el viento con los molinos de viento y gigantescos que alemania además se exporta mucho a todos los países del mundo entonces desde el punto de vista de un romántico alemán es una maravilla que está pasando hacemos un capitalismo verde damos más importancia a lo concreto al valor de uso pero al mismo tiempo sigue desarrollándose el valor no hay ninguna contradicción ahí desde el punto de vista romántico dicho de paso y bolivia chefería iba hacia un libro sobre este tema pero nunca se ha publicado y creo que existe el manuscrito pero no sé en donde también los nazis son románticos no sino ahorita comparar políticamente son muy diferentes los ecologistas de los nazis nada que ver pero filosóficamente son parecidos en el sentido en que los dos tienen también los nazis de lo concreto ellos no hablan del aire limpio de los árboles que no se tiran y la amazonía que se cuida etcétera si los nazis hablan del lo que ellos llaman los dirían sangre no sangre para los nazis si eres judío o no si eres bautizado o no eso lo llaman sangre que es obviamente una cosa totalmente absurda no no hay en verdad no es una concreción pero bueno ahorita voy a sólo hablar de su forma de pensar no no de la realidad en su forma de pensar que no coincide con la realidad pero en su forma de compensar hay una concreción el hecho que si estoy o no bautizado o si mi abuelo leer etcétera etcétera entonces ellos puesto por matan los judíos no dicen no es suficiente que participen en la sociedad no es suficiente que cumplen con las leyes no es suficiente que no sean criminales o ladrones esto no es suficiente queremos que además tengan el mismo olor que coman lo mismo que tengan el mismo día de descanso que descansen también el domingo no el sábado por favor etcétera etcétera esa es la concreción entonces en ese sentido también el nazismo tiene un elemento romántico muy fuerte el romanticismo también la literatura existe desde la izquierda y desde la derecha no entendemos el romanticismo es en un momento muy amplio y así también selecto romántico el hoy existe por eso digo no estoy comparando ahorita los ecologistas con los nazis por supuesto no pero tienen esta doble esta doble visión insisto no existe contradicción entre valor y valor de uso pero es más importante lo concreto el valor de uso esa es la postura romántica muy importante también no solamente en los dos movimientos que ahorita mencioné en muchos otros movimientos el etos romántico tiene una presencia muy fuerte Bolívar Echeverría lo dejó muy malos ojos lo 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 critica mucho el etos romántico hay otros autores como Mika Levy que incluso a lo mejor lo conocen porque él es brasileño no es un bueno sus padres huyeron junto con el de Viena a Brasil y luego se fue a París donde hasta hoy vive pero tiene mucho contacto con Brasil además es brasileño él defiende mucho el etos romántico por ejemplo no 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 perdón otra vez hay personas muy serias como Levy por ejemplo que lo defiende Bolívar no Bolívar Echeverría critica bastante el etos romántico pero bueno es una discusión muy compleja y el tercer etos que Bolívar Echeverría ve es el clásico el etos clásico que igual que en la literatura o en el teatro clásico griego es un teatro para un etos al mismo tiempo trágico no y no el ejemplo que más me a mí me gusta para explicarlo es a tígone no es la la esta mujer que tiene doce a manos que uno mata al otro los dos quieren ser reír uno luego en este pleito mata al otro luego prohíbe que se entierra y ella sabe que en la contradicción y sabe que no lo puede resolver toda la obra es sobre eso debería de enterrarlo y a la vez está prohibido si lo entierra la pueden castigar muy severamente hasta con la muerte a la vez está obligada a hacerlo así es el etos clásico ve el problema ve la tensión entre valor y valor de uso sabe que algo está mal ahí muy mal incluso sabe que pueden ser los números económicos muy buenos pero a la vez la gente sufre no come o come de muy mala calidad y vive en la calle o en casas de muy mala calidad etcétera se te tienen trabajos horrendos aunque económicamente en lo macro como dicen los economistas todo funciona supuestamente muy bien saben que hay una tensión muy grande entre valor lo abstracto y valor de uso lo concreto pero al mismo tiempo dirían que no se puede hacer gran cosa no que que hay que verlo de ese lado el valor aunque sabemos que eso es falso aunque sabemos que es criticable no nos queda de otra que al final de cuentas velo desde el valor no es así en la izquierda en parlamentaria en la izquierda reformista en la socialdemocracia europea hemos visto muchas veces es la y el etos clásico tiene muy buenos teóricos porque digamos no mienten la ventaja de los clásicos que dicen la verdad la ven la ven la realidad y por supuesto pueden hacer textos muy buenos y análisis muy agudo a la dice no a la hora a la hora aunque quisiéramos hacer otra cosa tenemos que someternos a la lógica al valor no es porque queremos si no nos queda de otra no como dice antígono yo debería de enterrar mi hermano pero es que no puedo Es que simplemente no puedo. Finalmente, ella le echa un poco simbólicamente, un poco de polvo. No la entierra nunca, porque no se puede. De todos modos le va muy mal, aunque solo hace simbólicamente algo. Así pasa a las socialdemócratas. Los nazis persiguieron también el partido socialdemócratas alemán, a pesar que eran muy cautelosos, a pesar que excluyeron de su comité central todos los judíos, justamente para evitar posibles problemas con los nazis. No les sirvió para nada. A la mera hora también los castigaron. Lo que se hace es el etos clásico. Uno intenta someterse a la lógica, sabiendo que es falso, y que igual que Antígone, muchas veces al final de cuentas, uno mismo también lo paga, de todos modos, por lo poquito que ha hecho. Entonces, es el etos clásico. Bueno, esto es muy interesante también, muy importante en la izquierda. Insisto, sobre todo la izquierda reformista, otra vez, porque tiene la ventaja de la verdad, para decirlo así, muy simplemente, de la búsqueda del entendimiento de los problemas. Eso es algo que hay que reconocer el etos clásico. Insisto, el problema es que considera que es imposible irse más lejos. Se pueden hacer algunas reformas. En Viena, por ejemplo, hace 100 años hicieron unos impuestos altísimos y con esto construyeron miles de viviendas para los obreros de Viena. Hasta hoy, Viena, es la ciudad austríaca de las grandes más barata. Es mucho más barata que las ciudades pequeñas puestas, porque hace 100 años la socialdemocracia austríaca, que se llama Partido Socialista Austríaco, ha hecho este programa de un reformismo radical y ha construido una cantidad impresionante de vivienda económica de más o menos buena calidad, en comparación con otros departamentos pobres de muy buena calidad. Y entonces, ese es el reformismo. No digo que no hacen nada. Pueden hacer cosas interesantes incluso, pero sí. Otra vez, ¿no? La forma capitalista en sí no la cuestionan. No, insisto, no porque no quieran. Sí quisieran, pero consideran que no se puede, que no es el momento, hay que esperar. Lenin mismo, si se acuerdan, tenía algo de eso. Lenin estaba muy en contra del movimiento de la Revolución Rusa. Si lo hubieran preguntado a él, hubiera dicho, espéganse. La gente empezó la Revolución, entonces él se sumó. ¿No? Lenin, en ese sentido, también tiene algo de etos clásico, como diciendo, mi análisis me enseña que ahorita todavía no se puede hacer gran cosa. Espéganse, espéganse, espéganse. No, esto de espéganse es típico de etos clásicos. Habría que hacer algo, pero no ahorita. A lo mejor en 10 años. ¿No? Y o algo así. Y el último etos que Bolívar analiza es el etos barroco, ¿no? Que comparte con el etos realista también la visión muy clara del problema, de la contradicción entre la dinámica del valor y la dinámica del valor de uso. Y también ahí tienen unas visiones muy claras, los barrocos, pero comparte con el etos romántico, la, digamos, el peso que se da al valor de uso, a la concreción. ¿No? Y ahí es diferente el etos clásico. Ellos dirían, aunque sabemos que la lógica capitalista hace que el valor y su dinámica destruyen al valor de uso y su dinámica, lo sabemos, lo tenemos claro. De todos modos nos ponemos de lado el valor. Y de todos modos, perdón, lo dije mal del valor de uso, lo voy a decir. De todos modos, aunque sabemos que no es posible hacerlo, ¿no? Ahí se parecen los clásicos. Sabemos que no se puede. Y lo hacemos de todos modos. De manera, digamos, contradictoria. Sabemos con la contradicción, sabemos que hacemos algo que va en contra de lo que hemos analizado hace apenas unos instantes. Entonces, lo hacemos de todos modos. Bueno, un ejemplo que me encanta son las fiestas en los pueblos a veces pobres. Y no es para dramatizar la pobreza, ¿no? Es el punto. De lo que vamos a explicar algo. Hay gente que hace una fiesta de 15 años, como se llama en México, que es muy importante. Como la hija cumple 15 años. Se entra bueno en vivo, ¿no? Se consigue comida para todos, para todos, para todos, de verdad. También gente desconocida o muy poco conocida en el pueblo. Que no son familiares y amigos, me refiero. Se consigue comida, bebida. Y la gente a veces se endeuda por 5, 6, 7 años. ¿No? Para hacer un día de fiesta. No sé, me imagino que, no sé si en Brasil existe lo mismo. Pero mejor no hablo de Brasil porque no lo saben en México, existe eso. Y entonces, es una locura. En términos económicos, del valor es una absoluta locura que están haciendo. Sería mejor gastarlo para apagar la luz, ¿no? Comprar, mejor, no sé, un mueble, pagar medicina cuando se enferma un hijo, etc. Y lo saben, saben que es una locura. Y lo hacen de todos modos porque dicen, hay que defender el valor de uso, aunque sea una vez en la vida de mi hija. Una vez mi vida de mi hija, quiero que haya suficiente y hasta abundante comida, bebida, música, etc. Baile, felicidad. No hay que, aunque sea un día. Pero tenemos que defender el valor de uso a como dé lugar, aunque lo paguemos los próximos 5 o 10 años. Eso es lo de menos. Lo importante es que una vez hemos logrado rescatar a la felicidad humana la posibilidad del goce. En contra de la lógica del capitalismo que conocemos muy bien. Y desde el punto de vista de los otros tres, este es totalmente irracional lo que hacen. Es totalmente hasta pre-irracional. Es una locura. Y Bolívar Echeverría diría, sí, es una locura. Pero, y ahí es importante tener en mente que es obviamente anticapitalista su postura. Diría, los cuatro ETs son una locura. Los cuatro ETs son irracionales. Es una falsedad pensar que los otros tres son más racionales. Cada uno a su manera es irracional. La diferencia es que el ETs barroco vive esta irracionalidad de manera abierta, no escondida. Mientras el ETs realista, para regresar al primero, que es el dominante a nivel mundial, lo esconde perfectamente. Esa es justo también la idea. Llevaron a Polonia, lejos de Alemania. Escondieron todo detrás de unas construcciones hechas con ramas de árboles, etc. Cuando mataron a la gente, empezaron a gritar. Si conocen la película de Landsman que se llama Sobibor, ahí viene esa escena. Antes de matar a la gente, tenían un gran grupo de gansos. Una manada, o como se llama, de gansos. Y cuando la gente empezaba a gritar, por temor a la muerte, digamos, aceleraban los gansos. Los gansos empezaban a hacer un griterío muy fuerte y ya no se escuchaba el ruido de las personas que iban a matar. Eso es el electrorealista. No hay problema y si hay algún problema por ahí, lo escondemos, ¿no? Porque no podemos admitir que lo hay. Aquí todo está perfecto. Aquí no hay muertos, aquí no hay asesinatos. Todos somos buenas personas. Mientras en México los narcos es horrible, pero si ellos matan a alguien, lo cuelgan. Lo cuelgan en un puente o su cuerpo entero, a veces solo la cabeza, a veces echan las cabezas a un bar. Es un espectáculo. Ahorita hablo de los criminales, ¿no? Para no hablar solamente de las fiestas, pero los criminales, los asesinos. Y no está comparando, por eso ahorita, los narcos mexicanos con los nazis. Y no es para defender a los narcos. Es diferente, pero me refiero ahorita solo a la manera, si se esconde o no se esconde en el barroco. No solamente no se esconde el crimen, si se le festeja. Se hace abiertamente. Queremos que vean que somos criminales. Queremos distribuir a los narcos mexicanos. Queremos que vean que tenemos la posibilidad de matar a quien que queremos. Y lo exponemos públicamente. Ese es el etos barroco, ¿no? Para lo bien y para mal no se esconde nada. Mientras el etos realista para bien y mal todo se esconde. Todo se esconde porque todo es racional supuestamente. Entonces las contradicciones entre valor y valor de uso, ellos están convencidos que no existen. Pero si de repente aparece algo que podría recordar una contradicción, se esconde de inmediato. ¿No? Es... Es... Sí, otra vez. Disculpenme. Los cuatro etos son irracionales, solo que lo admiten de manera, digamos, diferente. El etos clásico también es capitalista es irracional. Como ya dije, pues esto pueden hacer muy buenos libros y análisis, etcétera. Obras de teatro también, todo eso. Pero a la mera hora ellos mismos quieren ser racionales. Entonces admiten la logia capitalista, aunque están en contra de ella, y dicen, bueno, hago pequeñas reformas, pero sin confrontarme plenamente porque eso sería irracional en la situación actual, ¿no? Y el etos romántico encuentra su supuesta racionalidad, primero en negar el problema y segundo decir, yo sí hago algo por los abuelitos, ¿no? Yo sí hago algo por el aire, ¿no? Ya no uso motores de combustión, sino motores eléctricos, etcétera, etcétera. Todas esas ideologías. Entonces hago algo, sí, realmente, ¿no? Hay este, digamos, esta fantasía de una supuesta racionalidad. Mientras el etos barroco diría, no se puede hacer nada. En este caos no se puede hacer absolutamente nada, pero de todos modos lo hacemos. Y ahorita un punto importante en todo eso es la comunicación. No hay muchos puntos, pero un punto que es muy central y creo en el actual debate filosófico, la cuestión de la comunicación ha adquirido mucha importancia. O sea, en el etos realista se piensa que la comunicación funciona y se piensa que dentro de esta comunicación podemos organizarnos. Mientras en el etos clásico se sabe que hay problemas, pero de todos modos a la mera, ahora podemos salvarlos. Y, por ejemplo, Honneth, a lo mejor Axel Honneth, a lo mejor es parte del etos clásico. En ese sentido, sí ve ciertos problemas sociales, sí ve ciertas formas de represión, y explosión, explotación, etcétera. Pero, digamos, no tiene sentido confrontarnos completamente al capitalismo, pero entonces tratamos de ser realistas. Entonces lo que él propone, por ejemplo, y creo que es una teoría bastante clásica, y tratamos de... ...en esa lucha por el conocimiento, que a lo mejor también tiene elementos románticos. Habría que analizarlo con calma, cómo es exactamente la postura de Honneth en este modelo de Bolívar-Chefería, pero seguramente no es barroco, ¿no? Y tampoco es 100% realista, es una mezcolanza, imagino, entre realistas, ciertos elementos clásicos y tal vez también románticos, pero él trata de, digamos, ser racional. A esto voy sobre todo, trata de ser racional de una u otra manera, como muchos disquedistas de hoy. Y mientras el barroco diría, y pues a veces hay la duda, si el barroco es de izquierda o derecha, esto no se puede decir tan fácilmente, en el barroco se diría, como los cuatro etes, ¿no? No son tanto cuestiones políticas, sino es algo más de vida cotidiana, ¿no? Cómo me arreglo cotidianamente en el capitalismo. Los cuatro etes dirían... Perdón, los cuatro son irracionales, pero el barroco abiertamente vive esta irracionalidad. Y regresando sobre el tema de la comunicación, en la comunicación los barrocos dirían, no nos entendemos. Es imposible entendernos en el capitalismo, y porque todos estamos constantemente en un proceso de competencia, siempre trato de ser mejor que el otro o la otra. Si alguien se enferma, un colega se enferma, lo primero que piensa es, no, no puedo, ¿cómo puedo ayudarle? Pobrecito, ojalá que se mejora pronto. Sino lo primero que pienso es, tal vez, se tiene que ir, ya no puede hacer su trabajo, entonces me dan a mí su trabajo. Yo voy a ganar el doble, o el 50% más. Esa es la situación en el capitalismo. Todos pensamos de una u otra manera, así diría, no sé, por ejemplo, Bolívar Echefería, y con la diferencia que en estos barrocos se dice abiertamente que no podemos comunicarnos por eso, no nos conviene. Es mejor que el otro sepa lo menos de mí, por ejemplo, si estoy enfermo. Mejor, no se lo digo, porque él se puede aprovechar y puedo justo tratar que me cobran en mi trabajo por mi enfermedad. Y entonces, el no anileto es barroco. La gente sabe que la no comunicación es como la realidad del capitalismo. Por un lado, porque no funciona, porque no hay condiciones para comunicarnos, porque siempre tenemos miedo que el otro se aproveche de nosotros, pero tampoco ni siquiera es deseable que sepa demasiado de mí. Entonces, no puedo comunicarme, pero tampoco lo intento. Y esto es muy interesante para la cuestión de la convivencia de personas de diferentes civilizaciones. En Brasil, que yo sepa todavía más idiomas, pero en México, mucho más. En México, aparte del español, hay 56 idiomas, ¿no? Idiomas con derecho pleno, más cientos de dialécticos. Pero idiomas, idiomas, son 56, que cada uno tiene gramática, muchos ya fueron apuntados a diccionarios, etcétera. Y entonces, es dificilísimo esto. Hay un problema en la comunicación. Hay mucha gente en México que no habla español. Por lo menos el 15% de la población no habla español, o muy poco. Por muchos no hablan nada. Entonces, no hay comunicación. Pero en el etos, una comunicación muy limitada. En el etos barroco dirían, esto no es tan grave. No tan, porque de todos modos no hay comunicación. Aunque todos habláramos, por ejemplo, español, de todos modos no vamos a comunicarnos. Esa es la postura del etos barroco. Que alguien habla en vez de español, etcétera, por ejemplo, el etos barroco, no es tan importante. Porque la comunicación, de entrada, no funciona en esa sociedad. Por esto hay un elemento muy interesante, ¿no? Me meto en Onet y Amamás. Piensan en resolver el problema al mejorar la comunicación, hacia la más horizontal, etcétera, etcétera. En el etos barroco dirían, no, no se trata de esto. Hay que entender que la comunicación no existe. Y eso es algo que incluso puede tener ventajas, ¿no? Por ejemplo, la famosísima historia en México, cuando llegan los españoles, se enteran que Montezuma, el último gran príncipe azteca, tenía un gigantesco tesoro de oro, que hasta hoy no se sabe dónde quedó. Hasta hoy está desaparecido. Los españoles afuera, se niega la comunicación, le queman los pies, lo torturan. De todos modos, nunca lo dicen. Insisto, hasta hoy no se sabe dónde quedó este oro de Montezuma. Así que se cortó el audio cuando... Otra vez. Así que se lo repito. Sí, Montezuma nunca lo dijo, dónde está su gigantesco tesoro de oro que tenía acumulado él con otras familias reales. Entonces, hasta hoy no se sabe dónde quedó, porque se negaron a comunicar. Entonces, lo que quiero decir, se sabe en estos barrocos que la comunicación en una sociedad represiva como la nuestra es algo que conviene sobre todos los poderosos, porque quién sabe dónde está el oro o otras cosas que puedan quitarme. Entonces, si yo no me comunico, es una ventaja. Entonces, hay una cierta ingenuidad en las personas, comoábamos, por ejemplo, que apuestan toda la comunicación. No entienden que la comunicación, en muchos casos, no es deseable. No solamente no funciona. No solamente es funcional, sino ni siquiera es deseable. También los nazis. Los nazis, cuando entran en un edificio de cinco pisos y saben, no viven una familia judía ahí, pero no saben exactamente en qué departamento. Todavía en ese entonces, hace 100 años, la computadora no existía. Todavía el control estado sobre las familias era menor que hoy. Entonces, los nazis solo sabían, viven en ese edificio. Entran, no saben en qué departamento. Entonces, necesitan saber rápido en qué piso y en qué lado, porque si no, la familia se entera y puede huir. Entonces, es muy importante la comunicación para ellos. Rápido. Necesitamos saber. Oye, ok. Alguien les dice, tercer piso a la izquierda. Van rápido, los detienen todos, los llevan todos a Auschwitz. Si la comunicación no hubiera funcionado, o un poco más lento, y a lo mejor alguien dice, segundo piso a la derecha, y ahí van y buscan, y nunca los encuentran en el tiempo. Mientras alguien les avisa, huyen por el techo y no los matan. Entonces, la comunicación es algo que muchas veces es nefasta. O si sus resultados, por lo menos, son nefastos. Eso sabe el letro barroco. El letro barroco dice, la comunicación es esto. Primero, ¿qué tomas en México? No, repito, ¿no? En México muchas veces, cuando alguien pregunta algo, no contesta. En México las preguntas en general se consideran una falta de respeto. Si alguien, si preguntas, no sé qué razón no, pero preguntas un poco más fuertes, se consideran una agresión. En México, preguntar es visto con muy males ojos. y no contestar preguntas es visto como totalmente normal. Y esa es parte de todos los barrocos. O irse por las ramas, como se dice en México, contestar lo que sea. No perder a entender que no está contestando. En México se llama esto darle el avión al otro. No decirle cualquier cosa y darle a entender que no voy a contestarte, pero amablemente lo digo, no, tampoco quiero ser agresivo en otra vez si no voy a contestar. Le digo cualquier cosa. O una vez vinieron unas amigas chilenas que también, Chile, que en ese punto es un poco diferente a México, creo a México y me dijeron los mexicanos a todo lo que preguntamos contestan depende, ¿no? Siempre dicen depende de la hora, del lugar, de la posición. Esa es otra manera de evadir preguntas y no tenía que contestarlas. Esos tipos letos barrocos. Las preguntas no se contestan a menos que sean absolutamente irrelevantes. Estas sí se contestan. Pero si tienen una mínima relevancia, en general no se contestan porque insisto, porque se considera que la comunicación es algo tendencialmente peligroso, disfuncional y peligroso. Y por esto no es tan grave si alguien habla otro idioma. Es algo que me encantó cuando llegué a México. Hablaba algo en español, pero no suficiente, digamos. En México eso no importa. Aunque hables poco, siempre funciona porque la gente está acostumbrada a comunicarse dentro de la no comunicación. Porque, por supuesto, la cosa es dialéctica. La hora, la hora sí hay que comunicarse. Es obvio, pero una convivencia se necesita una mínima comunicación. También los barrocos lo saben. Entonces, siempre están en este juego de comunicarse y al mismo tiempo no comunicarse. Eso es típico, es algo central. de los barrocos pensaban, no, pensaban, ellos como están muy fijados en la tradición lucasiana en el hito realista, lo ven todo solo ahí y ven falsamente la actitud barroca como algo premoderno, a lo mejor hasta precapitalista, atrasado, de un nivel de desarrollo moral inferior, cosas por el estilo, ¿no? Que es muy problemático porque Bolívar y Charía diría que son, perdón, estoy aquí abriendo un poco más la luz, son diferentes modernidades capitalistas paralelas, ¿no? Ese es el punto central, creo, o uno de los puntos centrales de la teoría de Bolívar, no es casi que la realista sea más avanzado y la actitud realista y la actitud más atrasado, porque ese lo conocemos. No todas las teorías dicen hay algunos atrasados y algunos avanzados y pues se distinguen las diferentes realidades cotidianas en el capitalismo, pero Bolívar diría no, no se trata de atrasado y avanzado, sino se trata de desarrollos paralelos donde hay diferentes maneras de vivir con el capitalismo, diferentes maneras de ajustarse, ¿no? Bolívar diría también que el capitalismo es una, perdón, el etos de los cuatro son diferentes formas de vivir lo invivible. No es otra forma como lo explica, dice es invivible el capitalismo justo por la contradicción entre valor y valor de uso, en verdad no se puede vivir el capitalismo, justo hace un mes un colega muy querido mío se suicidó porque hay gente que hacen eso, que dicen que se toman la vida, pero los que no lo hacemos estamos en esta contradicción, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo vivimos lo invivible? Porque también los que no nos suicidamos nos damos cuenta que hay problemas muy graves, pero por X razón decidimos seguir aquí, seguir viviendo, entonces tenemos cotidianamente arreglar este problema de vivir lo invivible a dos niveles otra vez, a nivel práctico, ¿cómo lo hago para conseguir dinero aunque estoy en contra del capitalismo? ¿Cómo le hago que participo en esos procesos aunque los rechazo? Es la parte práctica. ¿Cómo lo pienso? Otra vez en los dos niveles está presente el etos, ¿no? El etos es algo a nivel práctico, cotidiano, cómo, cómo, cómo me he visto, cómo organiza las casas, cómo son los barrios, todo eso, y también a nivel cómo gasto el dinero, como mencioné, la fiesta, etcétera, y también a nivel más imaginario. En los dos niveles está presente el etos, ¿no? Y son en los dos niveles formas de hacer lo invivible, ¿no? Y regresando otra vez y con este travesti amino para que también dejan poco tiempo para la discusión, pero regresando al problema de la comunicación y con esto del mestizaje y también la cuestión del racismo, lo interesante es, como ya dije, rápidamente con la cuestión lingüística, en el etos barroco en su visión tan pesimista y tan cautelosa de la comunicación son por eso tendencialmente menos racistas. También son racistas, todo el racismo es omnipresente en el capitalismo, eso es inevitable, pero su racismo es menos agresivo, insisto, porque de todos modos piensan que la comunicación no es posible, entonces el hecho que alguien hable otro idioma ya no es tan grave o el hecho que alguien tenga otra religión o sus padres o abuelos o que alguien tenga otro color de piel o que tenga otros costumbres de cómo come o otra forma de vestirse, etcétera, etcétera, todo eso son cuestiones ya secundarias porque de todos modos no podemos convivir, de todos modos no es posible la convivencia y la comunicación del capitalismo y lo hacemos de todos modos, ¿no? Entonces, eso es, hay entonces las formas diferentes de vida caben un poco más fácilmente porque todos nos entendemos y un último punto, esto va tan lejos que no solamente no entiendo al otro o a la otra sino a mí mismo, ¿no? También es algo muy interesante en el texto barroco la gente reconoce o se da cuenta que ni siquiera ellos mismos los entienden, aunque tengan, oye, yo tengo la misma religión que Estefan Ángel, bueno, soy ateo, pero tengo el mismo idioma, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de todos modos no me entiendo. Seguramente los 10 no entiendo qué estoy haciendo y entonces eso es, a todos nos pasa, pero la diferencia de esqueletos barroco lo reconoce, ¿no? Incluso en México y con esto sí voy a terminar, si alguien da una conferencia y cambia el tema como a veces los conferencistas en México lo dicen abiertamente, dicen, ¿saben qué? Puse este título a mi conferencia de pretexto, me voy a hablar de otra cosa, lo dicen con una ligereza impresionante, en Alemania nadie nunca lo diría, ni el más ligero, trataría de esconderlo, trataría de dar unas vueltas escondidas para que no se dan cuenta que terminó con otro tema con el cual empezó, ¿no? Entonces, esto es en el ritmo barroco se dice abiertamente que yo mismo no me entiendo, no sé, hoy en día ya no sé porque hace un mes propuse este tema, en verdad ya no me interesa, ¿no? Voy a hablar de otro, entonces eso es el otro, el ritmo barroco que parte del no entendimiento no solamente del otro, o de la otra, sino de mí mismo y insisto, esta tiene la ventaja que esta idea de la pureza que es típica de los nazis, que todo es perfecto y solo algunos imperfectos, los homosexuales, los judíos, los gitanos, los discapacitados, los criminales, etcétera, los locos, ellos no caben, si no fuera por ellos todo sería perfecto, los barrocos dirían aquí nada es perfecto, ¿no? Es un gran caos, entonces nadie cabe aquí y al mismo tiempo entonces todos caben, ¿no? Y eso es algo interesante, claro, y con esto, así termino, el etos barroco no es mejor que los otros, pero tampoco es peor, ese es el punto central, eso es muy importante porque hay en la izquierda de México y también creo de otros países de América Latina poco la tendencia de querer dejar atrás el etos barroco y así hace también igual de modernos al estilo del llamado primer mundo, sea realistas o sea clásicos, románticos, pero por lo menos no barroco, que parece ser lo más irracional, lo más atrasado, que no lo es, insisto, y Bolívar se opone a esta tendencia, diría el etos barroco no es mejor necesariamente, tampoco es peor y tiene incluso algunas ventajas como la última que mencioné y la exclusión no es el paraíso, no existe con menos radicalidad esa tendencia de sacar los otros que supuestamente no entiendo y supuestamente no caben, y bueno, con esto voy a terminar para que podamos discutir, entonces muchas gracias por su tiempo, y muchas gracias Ricardo, se me olvidó lo decía al inicio por tu invitación, perdón, ahorita lo digo, fue muy amable, entonces gracias y no sé, dije en el chat había algunas preguntas pero no me dio un tiempo de leerlos y ellos ya desaparecieron como quería concentrarme y perdón, no sé cómo hacerlo ahorita para verlos nuevamente o qué propones de acuerdo Sí, se tranquilo, no se preocupen porque yo voy a repasar las cuestiones y comentarios y bueno, yo voy a, ahora caminando para portugués y vemos como hacemos. Bueno, agradezco mucho a Stefan por esta presentación muy interesante, nosotros tuvimos algunas preguntas pero antes, pero antes, yo quería seguir la línea de la presentación de Stefan, ¿me comprende usted o prefiero que... Sí, hasta ahorita sí, hasta ahorita sí, entendílo, si no comprendo, le digo así. Sí. Você mudou para o México há 30 años justamente para estudar as repercusiones da teoria crítica, autores e constelações da teoria crítica no México. Então, ainda que você tivesse escrito nesse período sobre Adorno, Adorno en México, texto seu sobre Lukács, você se dedicou muito a esse projeto de teoria crítica nas Américas. E, vendo a sua produção, vemos que você escreveu muito sobre Bolívar Ativeria, que você já trouxe para nós um pouco, e Adolfo Sánchez Basques. Esses dois autores que produziram no México, sobretudo, são muito pouco conhecidos no Brasil, eu diria, talvez por quem conhece teoria crítica. Então, eu queria que você, se possível, falasse um pouquinho de como a leitura desses autores da teoria crítica transforma a teoria crítica, como a experiência de eles estarem nas Américas, na América Latina, transforma, muda, cria tensões na teoria crítica de origem alemã. Especificamente no caso de Bolívar Ativeria, essa ideia do barroco que você trouxe aqui para nós. Ativeria tem um diálogo grande com Walter Benjamin, com Walter Benjamin. O barroco para o Ativeria é o mesmo barroco do Walter Benjamin ou não? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de forma mais didática, apresentar um pouco Ativeria e Sanchez Vázquez, no sentido de como a teoria crítica, pelas mãos desses autores, ganha feições latino-americanas, e depois um pouquinho mais sobre essa relação do barroco Benjamin e Ativeria. Sim, essa é uma pergunta muito interessante, mas Benjamin, eu acho que Benjamin não faz tanto essa teoria dos quatro ETs, obviamente, mas o que sim faz é uma crítica à esquerda dominante da sua época que aposta demasiado ao progresso, e tem justamente esta visão que... não o mencionei, não o mencionei, mas me chegou na canção que diz algo que é como que não tem que chegar primeiro, o que tem que saber é se saber chegar, então, isso é típico, então, toda essa questão da competência está muito vinculada com a questão da realidade, da velocidade, eu vou dizer. Então, essa ideia que a revolução é progresso, que a revolução ou o mudança social anticapitalista é rápido e tem que ser para o futuro, é, na verdade, uma ideia típicamente pro-capitalista, porque aposta já a competência, aposta já a velocidade, aposta já a quem é mais rápido, não? E então, é um pouco a ideia de Benjamin, e uma ideia que cabe muito bem em que o barroco, não? E a ideia é esta, a revolução, e Marx mesmo incluso, em alguns dos textos tem ideias assim, a revolução a lo mejor está no passado, mais que no futuro, não? E o barroco, e isso é, a primeira vista, parece uma loucura, dizia isso, mas Benjamin tem essa ideia, Benjamin diz em suas famosas tesis sobre o conceito da história, que as grandes revoluções são muitas vezes brincos ou saltos do tigre para o passado, não mais que é o futuro, e isso é uma ideia que na forma barroca de pensar cabe perfectamente, não? Por isso digo, não sei se tanto seus estudos, tal qual como o teatro barroca, talvez também, mas eu acho em sua concepção filosófica da história, Benjamin pensa muito parecida aos barrocos, como dizendo a velocidade, o progresso, são conceitos 100% burgueses, sem conceitos capitalistas, não há que na trampa pensar que esses conceitos a nós, a esquerda, não servem para algo, não servem para nada, não, insisto, porque há umas contradições muito difíceis de entender, onde, insisto, não sempre, não sempre o passado é a solução, mas a vezes, dar um passo atrás é aceitar-me mais, a uma nova sociedade que é um passo adelante, não mais, para uma geração que não servem para uma geração de cem anos também, outra vez, no Zapata e seu grupo eram umas pessoas que o que, originalmente, e depois se radicaliza a la UCHP, em sua origem, o único que pedieron era que se reconozca um documento que havia afirmado há siglos atrás o rei de España na época colonial quando reconoceu a comunidade de Anelio Cuilco, que é um lugar cerca de Guanabaca, no estado de Morelos, no sul da Ciudad de México, eles havia reconhecido umas tierras que tinham desde tempos pre-hispánicos, não havia reconhecido, digamos, viejos títulos de propriedade da época pre-hispánica, na época azteca havia títulos de propriedade e os reconoceu o rei de España e esses papeles na época de Porfío Díaz começaram a deixar de reconhecerse. Então, o que queriam eles era que se reconozcan os papeles antigos firmados por o rei de España. Assim começou a sua luta. Originalmente, a luta de defesa contra o progresso do agro, do campo que Porfío Díaz havia proposto. Ele queria modernizar o campo e, justo o oposto, queria deixar de reconhecer esses viejos títulos de terra que complicaron todo. Eran quase as pequenas, etc. Comunidades que produjeron com maquinaria muito atrasada. Então, eles eram, em verdade, profundamente conservadores. E, incluso, o papel específico de Zapata era o achivario do contrato do rei. Ele tinha que cuidar do papel. Era um achivario, não era um revolucionário originalmente. Então, pouco a pouco se dá conta que a única maneira de defender o conteúdo desse papel é participar da revolução e o faz. Mas o afán não é uma nova sociedade originalmente. Su afán é originalmente não um México diferente, mas o de rescatar o México antigo. Ele que havia firmado o rei de España e o que, a sua vez, vem de antes da colônia. Então, Benjamin, esse é um exemplo que encantaria a Benjamin. Ele diria, essas são, às vezes, as lutas mais radicales. As lutas que definem a verão, as lutas de vida, argumentam muito parecido o que chamam do antropológico antropológico, em suas famosas cartas com veras azul, etc. onde mesmo se metem estudos no sentido, como eu estou mencionando, não sobre México, mas sobre o Brasil, por exemplo. Então, há vezes, em Rússia, Justa la pregunta de muy parecida En Rusia había Viejas formas comunitarias de trabajar la tierra Y esas son los comunitaristas A los cuales pertenece Vera Zasulich Y hay los marxistas Que ya habían ido a Marx en Rusia Que dicen, no, hay que primero modernizar El campo, hacer un Sistema como parecido a Inglaterra Y en el segundo paso hacemos el comunismo Y Vera Zasulich escribe a Marx Dice, ¿cuál es su postura? Y ahí dice Marx Esta famosísima frase que muchas veces Cita fuera de contexto, si esto es marxismo No soy marxista, no soy marxista Es absurdo, yo nunca he dicho que todo el mundo Tiene que hacer lo mismo que lo hacen en Londres Yo escojo Inglaterra porque es un país Capitalista muy avanzado Y además tiene una muy buena biblioteca y además lo dejan Trabajar, no lo corren, como todos los otros en Europa Pero nunca he dicho Que todo el mundo tiene que ser como los ingleses Simplemente los escogí como Reto del estudio por ciertas razones Pero tampoco es al azar Pero nunca he dicho que esto es El modelo a seguir por todo Entonces eso es creo que ahí Lo que quiero decir, lo digo ahorita Porque hay gente que piensa que Benjamin malentiende a Marx Y yo creo que no Yo creo que Benjamin es a los pocos que entienden a Marx Porque Marx sí apuesta a veces al progreso Es cierto, pero a la vez no Marx es muy dialéctico en esta cuestión En el capital a veces Tiene elementos un poco progresistas Pero si ustedes ven el capítulo del fetichismo Que es justo muy importante para Lukács también Para su teoría de la cosificación En el capítulo del fetichismo Casi al inicio del primer tomo Marx dice La conciencia es cada vez peor Hay una La conciencia económica De un esclavo Ha sido superior Por mucho a la nuestra hoy Y aún alguien en la Edad Media Tenía más claridad De lo que está haciendo Y los llamados primitivos Sabían Hay una Perdón otra vez Hay una decadencia De la Marx En la conciencia económica Hay un retroceso No hay ningún progreso Hay que pagar este retroceso Lo que quiero decir En este punto Que se parece mucho Venirme a Bolivia En esta duda Hacia la fe Ingenio en el progreso Que es algo Insisto Que coincide muy bien Con el rector barroco En el barroco Insisto Saben que sí Hay que llegar Por supuesto En este sentido A la sociedad No represiva Etcétera Pero el punto No es el primero Pero bueno En ese sentido Ya los estudios Muy específicos Sobre el barroco alemán Etcétera Ahí no sé Esta pregunta Más compleja Pero por lo menos En la concepción filosófica Sobre el tiempo Creo que sí Era paralela Entre la visión De Benjamin Y la visión Del barroquismo De Bolivia Echeverría Y insisto Si esto ya Si encaja También con sus estudios Literario Sobre el teatro Y el drama Barroco Etcétera Alemán Habría que entrar Es una pregunta Más difícil Que en verdad Ahorita no sé Cómo contestar exactamente Intuyo que sí Pero no lo podría comentar Ahorita en detalle Pero en términos Filosóficos generales Creo que la respuesta Sí sería que sí Ricardo Espero haber contestado A tu pregunta Sí, gracias Entonces Bueno Paso aquí A pregunta Do professor Lucas Amaral de Oliveira Que Começa Dizendo que Tendo em vista Considerando que A teoria crítica De una manera general Influenció O pensamiento Latinoamericano Dos años 70 Em diante Ele faz Uma primera pregunta Que é Quais os maiores desafios Na aplicação De repertórios De teorias De abordagens Analíticas E metodológicas Da teoria crítica Ao contexto Latinoamericano Para abordar Dinâmicas De poder E de opressão E para pensar Dinâmicas De poder E de opressão Nesse contexto específico Ou seja A ideia De você Interpretar Reinterpretar E aclimatar Uma teoria europeia Na América Latina Quais são Os desafios Para isso? Sim, verdade Sabes que Sim, sim Há um problema Por suposto Pero quero fazer Um primeiro comentário Que não lhe disse Ao inicio A teoria crítica Desde o inicio Tinha já Como dizer Um sabor A América Latina É algo Não tão conhecido Uma base econômica Por lo menos Não Félix Vail Não é Que Paga tudo De a herência Que tem Por lado De papá E também De a mamã E casta Prácticamente Toda sua herência En o instituto Al final Incluso Que era Medio pobre Depois Al final Hasta está Um pouco Decepcionado Porque termina Como maestro Dando clases De alemã A soldados Estadounidenses Em alemã Em alemã Weil. El José siempre lo quitan en Alemania, de Félix quitan el acento y lo ponen nada más sin acento al puro Félix Weil y pedazó nada más alemán. Pero no, él era argentino, no era ningún alemán. Sabía alemán. El idioma sí sabía por sus padres, pero no era alemán. Entonces lo que quiero decir, y él era importante, no solamente al dinero. A veces se quiere reducir su papel de al dinero. Esto no es cierto. Él también tenía una formación filosófica muy buena, era un izquierdista muy decidido. Clara Setkin, una socialista comunista alemana, muy importante, se escondió un buen tiempo en su departamento. Él le ayudaba porque la policía alemana la perseguía, etc. Era un activista político muy importante. No él conocía muy bien los debates. Él no es el azar que paga el instituto. Obviamente tiene el proyecto de apoyar este instituto. Y entonces nada más quiere decir, hay un origen, no solamente económico, sino desde el inicio creo que, no conozco los detalles, pero que él decida que paga todo eso, a lo mejor también tiene algo barroco, ¿no? Porque obviamente es claro que no hay condiciones en Alemania. en 1923 ha sido un instituto marxista, además de pacto de puros judíos. No hay condiciones para hacerlo. Y lo hacen de todos modos, ¿no? Y ya el fascismo está ya cocinándose en Italia, ¿no? Y digamos, la política antisemita en Alemania es muy fuerte, para los judíos no es posible estar en las universidades, etc. Lo que quiero decir, en verdad es una locura. El proyecto del instituto desde el primer día y lo hacen de todos modos. Y quién sabe si un capitalista alemán, aunque hubiera sido de izquierda, igual de radical o hijo de capitalistas que Félix Vail, José Félix Vail, si lo hubiera hecho. Lo que quiero decir, esto nunca lo analizaré en detalle, pero a lo mejor tenía justo su, no sé qué tan fuerte en Argentina sería todo barroco, pero a lo mejor su educación en América Latina le hizo posible vivir con más tranquilidad esta contradicción de fundar y financiar un instituto en condiciones de absoluta imposibilidad. Yo creo que era imposible fundarlo. Lo hicieron de todos modos. Se hizo solo un barroco hace eso. Lo que quiero decir, el hecho que él haya sido argentino, creo que es más con la pura coincidencia, como normalmente hoy en día dicen. Lo que quiero decir, la teoría, aunque se hace en Frankfurt, de cierto, al inicio, y los pensadores al inicio son casi todos judíos, alemanes, etc., o tal vez incluso todos, más Félix Vail, pero de todos modos creo que no hay que subestimar este origen económico. Y eso no es cualquier cosa. El instituto sin el dinero del marco del gobierno alemán era exclusivo. Y era una cosa muy grande, ¿no? Había más de 100 personas que se pagaron por el instituto. Cuando Hockham era el director ya en la época del exilio, más de 100 personas se pudieron mantener por el dinero de Félix Vail, que Hockham administraba de manera impresionante. Bueno, lo que quiero decir, la teoría crítica tiene un elemento latinoamericano desde el primer día. No es algo que se subestima. Si esto se nota en la teoría, no lo sé exactamente, a ver qué analizarlo, pero si esto se nota en la decisión de tomar, de fundar el instituto. Yo creo que solo un argentino da su dinero para eso. Digo, un latinoamericano, ¿no? Un alemán dudo que lo haya hecho. Y aunque haya estado en la misma condición, con el mismo dinero, con las mismas convicciones políticas, hubiera dicho, esperamos mejor momento, lo hacemos en otro lugar, etcétera, etcétera. Era una decisión muy loca, muy, muy loca, y qué bueno que la tomaron. ¿No? Porque además también lo era loca en otro sentido, ¿no? Desde muy temprano tiene esta idea de la, no solamente interdisciplinaridad o transdisciplinaridad, como hoy en día se dice muchas veces, sino creo que son más radicales que esto, sino es antidisciplinario el instituto. De entrada, niegan la relevancia, las disciplinas, pues esto se llama Institut Filosocial, un instituto de investigación social en singular, ¿no? No es de ciencias sociales o algo así, porque se reconoce que son diferentes. Para ellos es una sola ciencia social que existe, pues esto se llama Institut Filosocial, Institut para Investigación Social. Hay una sola ciencia social, punto. Toda la diferencia entre economía, sociología, psicología, literatura, filosofía, etcétera, 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 derecho, todo eso para ellos es absurdo. Ahí también retoman un argumento de Lukács. Lukács dice que la división de la ciencia en disciplinas tiene una sola función, que es hacer imposible que se entienda la sociedad. Él dice el argumento que con esto podemos especializarnos mejor y entender mejor los procesos, es un argumento totalmente... Justo, justo por las ciencias divididas, no entienden nada. Entonces, desde el inicio se cometen esta locura. Otra vez, es una locura. Decía, en el contexto alemán, europeo, incluso mundial, de donde las ciencias ya están muy, no tanto como hoy, pero ya muy especializadas, muy divididas, hacer un instituto de una sola investigación social, en el instituto de una sola ciencia social, ¿no? Es una total locura lo que hacen ahí. Y lo hacen de todos modos, e insisto, y Félix Bael da todo su dinero, literalmente, era mucho dinero, da todo su dinero para esa locura. Otra vez, quiero ver a un europeo que haga eso, ¿no? Y yo creo que a lo mejor me voy muy lejos ahorita, pero lo que quiero decir, yo creo que había en América Latina, y hay hasta hoy un espíritu un poco diferente, esa es una cuestión muy difícil, ¿por qué es así? Pero ahí tiene que ver, entre otras razones, que ya no existe el feudalismo aquí, que los movimientos antifeordales han sido mucho más radicales en el continente americano, con la excepción de Canadá. Pero bueno, es un caso que habría analizado aparte, pero en general el continente americano es republicano, y muchos elementos más, ¿no? América es simplemente muy diferente de Europa. Dicho el paso es la razón por la que vine a México a vivir, porque ya no aguanté, vivía con tanto espíritu medieval, que ahorita estoy, en ese momento estoy en Austria, y tiene sus ventajas estar aquí, pero obviamente me gusta mucho más México a lo largo, porque justamente posee una modernidad que me atrae mucho más, no tan entrevesclado con lo medieval. Entonces yo creo que en ese sentido lo latinoamericano está ahí desde el inicio, pero de todos modos, claro, es cierto que la teoría se hace en el contexto europeo, y es cierto que, como lo dije en el inicio, existe esta limitante de Lukács que luego herrera a nosotros también de analizar, sobre todo aquello que Bolívar Echeverría nombra el etosrealista. Pero yo creo que sí podemos usarlo para América Latina, porque también América Latina, el etosrealista es el dominante. En ese sentido, la teoría de Lukács y también la teoría de Horcács, ...elementos que queremos analizar... ...pero no es suficiente, perdón, otra vez, es insuficiente, y hay que ampliarla por las teorías de los otros tres etos. Esa era mi postura, pero digamos, pero sí podemos retomar lo que ellos han hecho, ...pero están no conscientes que es limitado, y están no conscientes que ven una sola realidad, para así decirlo un poco simplemente, que es la del etosrealista. Y habría que ver las otras. Aún en Europa existen los otros tres etos. Solo existen, creo, con menos fuerza, y hay un sometimiento al etosrealista mayor que en América Latina. Creo que en América Latina hay un poco más un espíritu de experimentar cómo se podría vivir con los otros tres etos. No, tampoco quiero te glorificar demasiado a América Latina, ...pero creo que sí, justo en la experiencia de la liberación del colonialismo, ...más o menos, que también a veces se dice que no es completa, ...pero de todos modos, había una cierta ruptura con eso. En lo personal creo que a Europa le hace falta eso, ¿no? Entonces se habla mucho de lo de colonial, etcétera. Yo creo que el primer paso es decir que Europa se tiene que liberar del colonialismo. Porque Europa todavía está en esta lógica, ¿no? Europa está en la lógica colonial en todos los sentidos, ...que es una lógica entre feudalismo y capitalismo. Aparentemente es hoy en día totalmente capitalista, pero lamentablemente, ...bueno, no sé si lamentablemente es la palabra correcta, pero no, no es así. Hay muchos elementos del inicio del proceso colonial que obviamente algo dentro de la colonia, ¿no? No eran capitalistas los que pagaron los barcos de Colón, etcétera. Y han, por supuesto, diferentes reyes de Europa, entre casas reales. Entonces, en España, Inglaterra, Portugal, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir, en ese sentido, creo que tal vez, de alguna manera, ...la teoría crítica incluso aplica más para América Latina que para Europa. ...porque justamente parten ellos de la idea de que Europa ya es moderno, ...y creo que a veces son un poco demasiado... ...a veces pienso que aún ellos a lo mejor son demasiado optimistas ...en el sentido que piensan que la burguesía ya ganó en Europa, ...que el feudalismo ya está superado. Y eso no es así, ¿no? Y no solamente se viene el hecho que todavía los reyes y tienen ahí cierto poder, ...y gastan muchísimo dinero, es mucho más que eso. Es también la actitud cotidiana. Mientras Estados Unidos y también la América Latina son países mucho más modernos, ...en el sentido de ya no feudales. ...y en ese sentido, tal vez la teoría crítica hasta aplica mejor ahí, ¿no? No es casual, creo yo, que el idioma en el cual más se ha traducido los textos de ellos es el español, ...más que el inglés. No, al español prácticamente todo se ha traducido. Me imagino que el portugués también mucho, nada más ahí donde no tengo el dato, ...el español y seguramente el portugués también son idiomas en los cuales existen prácticamente todos los textos de la teoría crítica, ...mientras que ningún otro idioma es así, ni siquiera en inglés. Entonces, y creo que no es casual, porque creo que sí aplica esta teoría de alguna manera más para aquí que para allá, ...aunque fue escrito allá, por el hecho de que es una teoría sobre las contradicciones de la sociedad moderna. Y en América Latina sí somos modernos, para bien y para mal. No digo que eso siempre sea bueno, pero para bien y mal somos modernos, ...mientras en Europa hay unos restos feudales gigantescos que creo que incluso están creciendo otra vez. Creo que Europa en los últimos 30 años que no estoy ahí, creo que es mucho más feudal que hace 30 años. De esto estoy seguro, hay una re-feudalización. Díctor te pasa de América Latina también un poco, pero mucho menos. Entonces, en ese sentido creo que la teoría crítica, en verdad, en verdad, ...es una teoría escrita para Estados Unidos, donde estaban en exilio, ...pero de alguna manera también cambió la Latina, aunque no haya sido la intención, ¿no? Mi intención fue explicar Europa, pero creo que de alguna manera, ...aun más allá de la teoría de Bolívar, Echeverría, etcétera, ...creo que aplica de una manera impresionante sobre el continente de acá, ...mientras en Europa habría que considerar... ...perdón, no sé por qué se interrumpió tanto mi internet, según yo tengo un buen internet, pero disculpenme, lo siento. Pero bueno, ahí sería mi respuesta. Yo creo que sí se puede usar. La primera, claro, por supuesto, con los ajustes que traté de proponer, un poco algo a partir de Bolívar, seguramente es más complejo, ¿no? ...de lo que he dicho, pero de todos modos, yo creo que... ...si vea, estuve en Alemania, Austria, dando clases últimamente, ...y dando conferencias, etcétera, es mucho más difícil. Discutir en Alemania y Austria la teoría crítica se me hace mucho más difícil ...que en América Latina. Y creo que para ellos ya está más lejos eso, ¿no? Y en ese sentido creo que sí el lugar idóneo hoy es el continente americano, ...para analizar y desarrollar más historia, sin echar para abajo lo que hacen allá. Y yo digo, qué bueno que en Europa también gente hace esto, no es ahorita menosprecio ...los teóricos que hay, pero el contexto social creo que es más complicado ...y más alejado a la teoría crítica que en América Latina. Insisto, para bien y para mal, también para mal. Aquí pasan cosas horrendas, pero creo también que se acaben muy bien ...lo que explica, o trata de explicar la teoría crítica. Bueno, espero haber contestado la pregunta. Sí, Estefan, yo emendaría esta su respuesta con otra cuestión de Lucas, ¿no? Que va en el sentido de una provocación, ¿no? Pelo que usted dice ahora, usted diría, entonces, que la teoría crítica de la primera generación de la escuela de Frankfurt no es una teoría eurocéntrica, ¿no? Y, si usted crea que existan elementos eurocéntricos en la teoría crítica de la primera generación, ¿sería posible una teoría crítica no eurocéntrica? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que sí, pero, ¿cómo decirte? Por supuesto, este problema, ¿no? Que ellos, sobre todo, analizan Europa, aunque creo que es peor... ...en algo como lo que estamos analizando sobre Occidente. Ellos están conscientes, no sé si plenamente, pero tienen una cierta conciencia que no analizan la humanidad, no analizan el capitalismo de hoy, analizan cierta parte de la humanidad, cierta parte del capitalismo hoy, la occidental. Lo dicen claramente en la dirección de la ilustración. No sé si están conscientes todo el tiempo en todas sus obras, pero creo que después de ellos, es un poco como Weber. Weber también está no tan simple. Weber no diría que su observación de la relación de protestantismo y capitalismo es siempre así. Él lo analiza concretamente en Alemania y saca ciertas conclusiones. Son mucho peores y mucho más germanocéntricos los Weberianos que Weber mismo. Y creo que así pasa también con Jorge Madorno, que sus seguidores, bueno, no todos, pero algunos son mucho más egocéntricos que ellos mismos. Hay una interpretación como si ellos tuvieran un afán de interpretar la humanidad, o por lo menos el capitalismo global, y creo que no tienen este afán. Su afán de ellos es analizar Occidente. Y lamentablemente esos lectores, muchos no entienden eso. Y hacen de una teoría muy específica, de un fenómeno muy específico, sobre todo el nazismo, por supuesto, y algo que pasa en Europa. Claro, y ven también paralelas en Estados Unidos. Pero algo muy, muy específico en Occidente se generaliza. Luego, por ejemplo, en Habermas. Habermas hace esto en la teoría universal. Yo creo que ellos nunca han hecho esta teoría universal. No son mucho más cautelosos. Y a otros lectores más. Digo Habermas porque es muy famoso. No es el único que comete este error. Este error es muy común en muchos de los lectores de la teoría crítica. En ese sentido, yo creo que el egocentrismo ya está en ellos, es cierto, pero se hace peor en la lectura que se les da. Hay textos muy, muy concretos que quieren analizar una realidad muy concreta. Se hacen grandes reflexiones sobre los grandes problemas de la humanidad que no creo que hayan sido en ningún momento para ellos. Y peor de todos, es posible... ...crítica, dije, de tratar de desarrollar esta teoría crítica no egocéntrica justo como abriéndonos a las realidades de aquí y también a los autores de aquí. Porque eso es doble. Tomar en cuenta la realidad, que obviamente no es la misma en América Latina que en Europa o Estados Unidos. Por un lado eso, pero también, pues tú hice el trabajo de Bolívar Echeverría y de Adolfo Sánchez Vázquez. Sánchez Vázquez no menciona tanto porque su relación con la teoría crítica prácticamente como directa no existe. Él es marxista, un marxista crítico. Muchas de sus reflexiones incluso se parecen a Lukács, aunque él ha llegado a Lukács posteriormente al famoso libro de Sánchez Vázquez que se llama Filosofía de la Praxis. Y, digamos, puesto no menciona tanto Sánchez Vázquez, aunque indirectamente también cabe perfectamente en todo eso, pero es un poco más complicado construir eso. Insisto, porque él no los lee, mientras Bolívar sí los lee. Mencionaste a Ben y a mí mencionaba a muchos más de esos autores. Entonces, más fácil hacer la relación entre Bolívar y la teoría crítica. Pero yo creo que eso hay que hacer, leer los autores de aquí. Aquí hay muchos autores importantes. Me refiero aquí con América Latina. Y creo que lamentablemente hay una cierta autoreflagelación. Como aún los autores de América Latina o los filósofos estudiantes prefierenle a los europeos o estadounidenses que los autores de su propio país o de su propio continente. Y es que hay que superar esa doble limitante, de no de la propia realidad. Y sobre todo, porque esta vez sí se hace, a veces estudios empíricos son muy buenos, pero sobre todo la subestimación de la propia aportación teórica. No creo que es la que superar. Y, por ejemplo, digo, es imposible trabajar todos los autores al mismo tiempo, pero cuando empecé a trabajar en Bolívar, poco a poco me di cuenta de lo interesante que es. Y sí me parece, estoy indignante, que en Alemania prácticamente nadie lo conoce. Bueno, ahorita por fin trabajan un libro, bueno, una colección de textos en un libro de él al alemán, pero tampoco sé que tanto se haya leído y discutido. Lo que quiero decir es la ignorancia. Y en Europa... Sánchez Vázquez huye del franquismo y en España hoy en día casi nadie lo conoce. Entonces, creo que ese sería nuestro papel, ¿no? Justamente en ese sentido construir esta teoría crítica no erocéntrica como primer paso a retomar los autores de acá y la realidad. Y, por supuesto, la teoría ajustada. No, ajustada es una palabra extraña, pero mejorala para que quepan también las realidades de acá. En ese sentido era lo que dije al inicio de la conferencia. Esto seguro que es posible. La respuesta es sí, digamos, pero hay que hacer ese trabajo, ¿no? Y me imagino que Ricardo, tú y ustedes están también en eso, ¿no? Porque, bueno, esa es la idea que tengo, ¿no? Que también tratan... Y somos varios, ¿no? Hay todo... En América Latina hay un debate muy interesante sobre la teoría crítica. Creo que... Yo estoy seguro que es muy fructífero el debate que hay ahorita aquí. En ese sentido creo que ya estamos en este proceso de hacer la teoría crítica desde las Américas o desde América Latina en muchos países del continente. Gracias, Stéphane. Temos ahí al menos más dos preguntas. Yo voy a enmendar con la de Claudia aquí, porque tiene todo a ver con lo que Stéphane está hablando y después colocar de Daniel. Primero, nosotros también estamos nos encaminando para el final. Pero yo quería solo mostrar este libro aquí, que es el libro que Stéphane mencionó, Por una modernidad alternativa. Estudio sobre Crise, Cultura y Mestiçaje, que es justamente, digamos, el retorno de la teoría crítica mexicana para la Alemania, o sea, una coletânea de libros de Bolívar y Etiveria que fue hecho en Alemania traduciendo sus textos de español para el alemán. Yo conseguí este exemplar aquí con colegas que hicieron esta coletânea. Y, interesante, en cuanto o Stéphane falaba, yo creo que, fuera autores como Martin Jay, Frederick Jameson, grandes nomes, Nancy Fraser, ligados a teoría crítica dos Estados Unidos, no sé si ya existió traducción de autores latinoamericanos que lidaron con la teoría crítica para el alemán. Creo que tal vez este caso de este libro de Bolívar y Etiveria sea el único caso. A cuestión de Cláudia es la siguiente, como trazer a antidisciplinaridad, ahí yo creo que a Cláudia está hablando de la contradidisciplinaridad, esa idea un poco de, al invés de você pôr las disciplinas para conversar, você dizer que existe una gran disciplina social, para pesquisa académica en América Latina, sin segregar nuestros estudos. O sea, tal vez, si yo pueda interpretar, ¿cómo sería pensar en esta contra- o antidisciplinaridad hoy en día, cuando cada vez más a gente tiene nuevas disciplinas? Toda semana tengo una nueva disciplina, estudios de alguna cosa, estudios de alguna cosa. Sí, sí, quién sabe. También es una locura, ¿no? Por ponerlo, tienes razón. La tendencia dominante obviamente es opuesta. Estoy totalmente de acuerdo. pero yo creo que sí es obvio que Lucas tiene razón y la capacidad, incluso el intento de entender algo es cada vez menor. Justo hace unas semanas estuve en Viena en el Congreso de la Sociedad Austerica de Sociología y prácticamente no había aportaciones de un intento de entender la realidad actual. Supuros estudios muy, muy limitados sobre un tema muy específico, que a lo mejor son bien hechos, pero un intento que va un poco más allá de entender, por ejemplo, por qué la extrema derecha crece tanto en Europa, también en Austria, pasa eso en Alemania, en muchos otros países, o en general, por qué esa derechización de la sociedad europea, por qué es un crimen salvar a alguien del mar que esté uniéndose, en Europa ya es un crimen. Por miles de años era una obligación de cualquier capitán del mundo rescatar un náufrago que estaba al alcance de él, tenía que desviarse de inmediato y para rescatar el o el o los o las náufragas, hoy en día está prohibido. Justo hoy Italia han rescatado personas que estaban náufragos, porque el nuevo decreto en Italia es un parco de esos que rescatan náufragos, tiene que ir de inmediato a un puerto, en general les asignan puertos muy lejanos, muchos estaban cuatro días para llegar ahí, siempre asignan puertos lejanos y tienen que descargar a las personas rescatadas y luego pueden rescatar más. Un barco rescató de una lancha a personas y luego de otra y ahorita tienen que pagar una multa de 30 mil euros por eso. Entonces, en Europa es prohibido salvar a personas. Lo que quiero decir es un continente ya nefasto. La Unión Europea debería que supuestamente cuide los derechos humanos, debería castigar a Italia por este decreto nefasto que prohíbe que se rescate a náufragos, insisto, que está en contra de toda la marítima de miles de años. Pero no, nadie, la Unión Europea no interviene, nadie interviene. Ya Europa es un continente y yo creo que totalmente perdido los derechos humanos, por lo menos si uno tiene el color de piel equivocado, y uno parezca africano, ya no tiene derechos humanos en Europa. Esa es cosa del pasado. Entonces, yo creo que Europa sí está en una situación terrible y lo peor es, no digo que sea que América Latina sea un continente de felicidad, pero hay protestas. Lo que a mí me, digamos, me da esperanza en América Latina, por lo menos México, hay muchos desaparecidos, que es un problema gravísimo, pero constantemente hay protestas, constantemente hay gente, hay grupos, hay cientos de grupos que en México, por su propia cuenta, buscan tumbas clandestinas, etcétera. Es una realidad tremenda, horrible, que exista este problema, pero hay un movimiento social fuertísimo en contra. Y para ejemplos parecidos podemos encontrar en muchos países de América Latina, mientras en Europa, hay algunos grupos humanitarios que mandan esos barcos que mencioné, pero al resto de la población le da igual, le da simplemente igual. a los días, seguramente, en el momento, no, nadie protestó, no había ni una marcha, ni una, imagínense, 500 personas, incluso había el rumor, nunca bien analizado, si la misma guardia costera griega había provocado el hundimiento de este barco por unas maniobras muy locas, no había protestas masivas. Algunos grupos izquierdistas, pequeños, griegos, decían algo, pero nada masivo. Entonces, lo que quiero decir, yo creo que Europa está perdido, ¿no? Y esto abreganalizar, ¿por qué? ¿Por qué está tan perdido? ¿Por qué hay una, una, una total cancelación de los derechos humanos para personas con el color de piel equivocado? Eso no se analiza, simplemente en acuerdo social que así es correcto, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, hay, ya no hay una ciencia social que funciona en Europa, eso es ya cosas del pasado, ¿no? Y en ese sentido, tienes razón, Ricardo, es totalmente contra la tendencia actual, pero creo que es lo único que podemos hacer, no reconstruir una teoría social y una ciencia social que sí trata de entender qué está pasando, por ejemplo, porque es la nueva ola derechista. Yo todavía no sé si llámalo fascismo, hay gente que ya lo llama neofascismo, no estoy seguro si es el concepto correcto, aunque alguna vez ya lo mencionó también, pero todavía estoy con la duda, pero sí es algo nefasto, ese seguro, donde el racismo ya es totalmente normal y aún los partidos, como decía, de izquierda, no son racistas, pero tampoco son antiracistas, ¿no? O tienen un antiracismo muy tibio y no hacen nada relevante para eso. Entonces, lo que quiero decir, creo que nosotros como científicos sí tenemos la obligación de hacer una ciencia que luche en contra de eso y aunque tienes razón que es totalmente loco que estamos haciendo y proponiendo, esto seguro es lo único que nos queda hacer, ¿no? Esta teoría social antidisciplinaria, porque solo así, justo como ellos trataron entre psicólogos, economistas, filósofos, etcétera, solo trabajando juntos podemos entender por qué, por ejemplo, este renacimiento tan fuerte del racismo, no tratan de huir a Europa y su vida no vale nada. A nivel mundial hay 250 y tantos millones de refugiados de los cuales como 2 millones están en Europa, el 1%, y todos en Europa dicen que están ya llenos de inmigrantes. Es el continente con menos refugiados del planeta. Prácticamente no hay. Hay muy pocos, ¿no? Las grandes cantidades de refugiados están en otros continentes, pero en Europa hay un racismo tan fuerte que cada inmigrante ya es inmigrante demasiado. Entonces, lo que quiero decir, aunque sea algo en contra de la tendencia dominante, creo que es lo único que nos queda y no es una obligación de intentarlo. Ok, Stefano. Muito obrigado. Bom, estamos nos últimos minutos. Temos mais uma questão ainda. Se você pudesse responder, Stefano, em cinco minutos, seria ótimo. Que é o de Daniel Romero, que pergunta se é possível pensar ou se você vê alguma articulação entre, de um lado, a teoria crítica e, de outro, a teoria da dependência latinoamericana. Existe alguma conversa possível? E ele pergunta ainda se você sabe se Habermas chegou a ler autores ou obras da teoria da dependência. Não sei. Llego que la teoria crítica es mucho más radical, ¿no? E insisto, y va a otros niveles, porque la teoria de la dependencia, en la medida que la conozco, tem elementos importantes, claro, pero sobre todo se concentra no nível econômico e político e acho que um pouco como o que Lukács critica ao viejo marxismo, não vê as contradicções mais além, e é como um pouco, como dizer, acho que tem algo unidimensional, tendencialmente esta é que 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 muito mais lejos da teoria crítica, muito no sentido de Marx, que dizem que entender que todos cada dia estamos reconstruindo o capitalismo, de esta parte de Marx, e a teoria crítica diria todos estamos também cada dia reconstruindo activamente desde abaixo a ideologia que faz possível e o pensamento que faz possível esta sociedade, por exemplo, o racismo, por exemplo, a homofobia, por exemplo, o antisemitismo, etc, etc, de alguma maneira é algo que democráticamente entre muitas comunidades desde abaixo estamos construindo e creo também desde abaixo no sentido desde o sur, aunque insisto, por suposto, diferente a América Latina, diferente a Europa, pero dizer que nosotros na América Latina não somos racistas, só os europeos, claro, ahorita hablé muito mal de Europa e hablé bem da América Latina, mas por suposto também temos racismo, por suposto estamos participando nesses processos destructivos ainda desde América Latina e acho que a teoria de dependência é demasiado optimista, no? no sentido que se vê sobretudo na influência nefasta desde o norte até o sur que existe, por suposto, eu mesmo a critiquei, pero tem que entender também esta relação dialéctica de ida e volta onde também desde abaixo, também desde abaixo em termos desde o sur estamos participando, e há ideologias que também aqui se estão reconstruindo, então, claro, de uma maneira diferente, não existe, no barroco é diferente do realismo, há que entender essas diferenças, e não há que menospreciar as formas de cá, isso sim, mas como disse, o etos barroco não é um etos anticapitalista ou um etos emancipatório, não é um etos totalmente parte da lógica capitalista, só diferente aos outros três sete, então, nesse sentido, eu acho que há que ser um pouco mais autocrítico, e mais bem, mas outra vez, o etos barroco tem que criticá-lo de outra maneira do etos realista, porque o etos barroco não, isso talvez não falei bem ao início, o etos barroco não renuncia ao conceito do sujeito, o etos realista, que é a cosificação, diz as coisas decidam, não pode fazer nada, enquanto o barroco justamente diz a decisão não, nesse sentido, a teoria da cosificação aplica só parcialmente na América Latina, porque se há uma reconstrução absolutamente louca de a subjetividade pela, e como disse, como disse o Félix Bail, toma sua subjetividade, toma seu dinheiro e o envia um instituto absolutamente louco, e algo assim faz muita gente na América Latina com menos dinheiro, não, há uma reconstrução louca, loucochona, às vezes teatral de a subjetividade, às vezes, insisto, pode ser também repressiva isso, pode ser emancipatório, segundo o caso, mas tem que entender, eu acho que a teoria da luka é muito boa, mas não aplica 100% aqui, então, e outras, a teoria da dependência, não sei se ve essas problemáticas, claro, tu pergunta se se podem combinar, é que não sei, mas tenho um pouco da dúvida, porque, insisto, o mais importante é resgatar essa radicalidade da teoria crítica, muito no sentido de Marx, Marx diz, há crítica, tudo o existente, e tudo o existente inclui também a própria forma de construir a ideologia, por exemplo, na América Latina, e acho que a teoria da dependência tem a tendência de ser demasiado outra vez optimista, talvez é muito forte, mas não, para mim, falta pouco de radicalidade, até a teoria da dependência, mas não sei, como india se interpreta, não sei se conheço todos os autores de hoje, mas a teoria da teoria da teoria crítica pode ser muito mais radical, não, e muito mais, e a teoria da teoria da dependência, não sei, eu acho que é melhor manter-se a este nível onde sempre se relaciona o psicológico e o material, algo que crea na teoria da dependência não se faz com essa radicalidade, mas, 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 isso é um pouco para o Márcio Zin com minutos. Não, está perfeito, nós temos um horizonte aí de quatro horas da tarde aqui no Brasil, estamos nos aproximando, então, obviamente, poderíamos conversar mais longamente, mas, por esse teto que a gente tem, também, para não cansar demasiadamente o Stefan nessa hora avançada, né, que ele está aí na Áustria, né, a gente, então, vai encerrar aqui a nossa aula inaugural de hoje e eu gostaria de agradecer muitíssimo mais uma vez a Stefan Gandler por se dispor vir dar essa aula inaugural para a gente e dialogar com a gente, né, quero agradecer também muitíssimo todas e todos que acompanharam e participaram dessa nossa aula inaugural, né, essa aula inaugural é feita justamente para que a gente tenha esse diálogo, né, quero também agradecer a Leandro Santos Ferreira que está atrás das câmeras aí, mas que está pilotando, moderando o nosso YouTube aqui do programa dos dias de hoje. Então, fico aí com esses agradecimentos e me despeço de todos. Stefan, você quer dizer algumas palavras finais? Sim, nada mais agradecer, muito obrigado a todos por a invitação e aos participantes e as participantes, muito obrigado por seu tempo e por suas perguntas, foi um gosto, para mim, sempre foi um gosto estar em contato com o Brasil, é um país que me encanta, tem uma realidade também muito contradictória, obviamente, mas muito interessante, então, ojalá podemos seguir com este contacto de Ricardo e com este intercâmbio, talvez um dia em curso físico, talvez um dia vim a México, eu vou à Bahia, me gusta muito Salvador de Bahia, uma cidade maravilhosa, então, sim, ojalá que podemos seguir com este contacto, com esta discussão e com este trabalho conjunto. Sim, nossa parte, estamos muito animados com essa possibilidade. Ah, bem, bom, pessoal, então, tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau, a todos e a todas e graças por seu tempo. E graças por sua invitação, a todos.